plegaria al divino gilgamesh esta plegaria acadia dirigida al rey de uruk gilgamesh héroe de la epopeya de su nombre y divinizado a su muerte formaba parte de una compleja liturgia en la que además de otras plegarias se realizaban determinados ritos con figurillas de arcilla y el sacrificio de un animal lamentablemente la pieza nos ha llegado incompleta gilgamesh rey perfecto juez de los anunnaki príncipe reflexivo traba de las gentes que escrutan los países intendente de la tierra señor del mundo inferior tú eres juez y tienes facultades como un dios habitas en la tierra y emites el veredicto final tu sentencia es inmutable no se menosprecia tu palabra tú interrogas tú escrutas tú juzgas tú examinas y pones en buen orden las cosas llamas ha confiado a tu mano los veredictos y las decisiones los reyes los gobernadores y los príncipes se arrodillan ante tu presencia tú examina sus oráculos tú pronuncias las decisiones para ellos a mí n hijo de n cuyo dios es n y la diosa n me ha sobrevenido un mal a fin de que tú dictes un juicio y pronuncias una decisión para mí me ha arrodillado ante ti dicta un juicio para mí pronuncia una decisión para mí extirpa la enfermedad que hay en mi cuerpo persigue a todo mal aparta el mal que hay en mi cuerpo acude hoy a mi lado y escucha mi palabra te he magnificado te he honrado he derramado para ti harina pura he hecho para ti una libación de agua he hecho para ti un sacrificio puro te he presentado un vestido rojo un barco de cedro una tiara de oro faltan alrededor de unas 12 líneas y otras 26 presentan un texto muy dificultoso a tu orden de mi cuerpo a los que me persiguen sin cesar para hacerme mal atrápalos confía los a la mano de en amtar el ministro de la tierra que ninjicida el portatronos de la vasta tierra refuerce su vigilancia sobre ellos que en edu el portero jefe de la tierra cara que ellos sean extirpados de entre los vivos que sean contados entre los muertos y caminen con ellos conjúralos para que no vuelvan a venir contra mí hazme vivir para que cante tus alabanzas